Uno de los pilares fundamentales para el correcto desarrollo de la civilización ha sido la ley. Es una herramienta para la paz y una forma de expresar que todos podemos llevarnos bien entre nosotros si la cumplimos, la respetamos e intentamos hacerla mejor cada día para que procure ser siempre más justa. Sin embargo, cuando la ley es mal utilizada, se torna un despropósito, un problema que trae complicaciones, sufrimientos y desequilibrios graves. Algunas leyes incluso llegan a rozar lo absurdo y lo delirante, tal vez debido a que nosotros, los seres humanos, somos bastante racionales con según qué temas. Y eso se puede ver reflejado en la siguiente lista que vais a ver a continuación. Estas son las seis leyes sorprendentes para el mundo sobrenatural. Número 6 La necromancia es un método de adivinación del futuro que consiste en invocar a las almas de los muertos mediante la manipulación de los cadáveres para conseguir revelaciones. Es una práctica antigua tradicional de varias culturas y está considerada como magia negra. Pues bien, aunque en los Estados Unidos es una práctica totalmente ilegal, en la ciudad de San Francisco puede ejercerse siempre y cuando se disponga de la licencia adecuada, dispuesta por la propia administración. Número 5 En 2007, en China, entró en vigor un decreto en el que prohíbe expresamente al Dalai Lama de poder reencarnarse libremente en un Buda viviente. Si lo hace sin la aprobación gubernamental, se considerará una reencarnación inválida e ilegal. Esta prohibición alcanza también a todos los lamas o sabios iluminados con influencia religiosa en los Himalayas. Número 4 El folclore escandinavo está lleno de elfos, trolls y otros personajes mitológicos. La mayoría de personas en Noruega, Suecia y Dinamarca no los toman en serio desde el siglo XIX, pero los elfos no son ninguna broma para muchos en Islandia. En el 2007, la Universidad de Islandia hizo una encuesta y demostró que de los mil encuestados, más del 60% creía en la existencia de elfos y demás seres de la misma índole. Por eso, no ha de extrañarnos que en Islandia se hayan parado varios proyectos de construcción, como lo ocurrido en la península de Alphanes, donde se canceló la construcción de una carretera porque podía presentar una amenaza a la vida de los elfos y pequeños duendes invisibles que, según se cree, habitan en las tierras escarpadas. Número 3 De acuerdo con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, Estados Unidos, el Bigfoot puede ser cazado sin límite de posesión siempre y cuando lo busques expresamente en propiedad privada y con el permiso del titular de la propiedad. Esto es así porque el Bigfoot, al ser un animal críptido, no pertenece a la lista de animales protegidos y, por lo tanto, no se incurre en ningún delito. Sin embargo, en el estado de Escamania, Washington, existe una ley vigente desde 1969 donde se prohíbe la caza del Bigfoot con una multa de hasta 10.000 dólares o una pena de 5 años de cárcel. Número 2 En la leyenda popular, una casa embrujada es un lugar que puede albergar uno o varios fantasmas, demonios o poltergeist. Esto ocurre cuando en la propiedad acontece un suceso trágico como una muerte accidental, un suicidio o un asesinato. Pues bien, en ciertas zonas de Estados Unidos se debe informar al comprador del estado de la vivienda de si está o no psicológicamente comprometida. Esto se debe por un caso que sentó un precedente en 1991, Nueva York. El caso Stambowski-Hackley. A Helen Hackley le habían vendido una casa con poltergeist sin saberlo y quería rescindir el contrato. Llevó la denuncia a los tribunales de Nueva York y los jueces le dieron la razón a Helen ya que consideraron que la mala fama del lugar podía dañar el valor de la propiedad pero no indicaron de forma explícita dar crédito a la existencia de fantasmas. Número 1 En el 2009 una familia en Arabia Saudí estaba aterrada porque llevaban un tiempo siendo molestados por un yin más conocido en occidente como genio. Aseguraban que éste les mandaba mensajes de texto amenazadores les robaba los móviles y demás aparatos electrónicos incluso les tiraba piedras. debido a esta situación presentaron la denuncia a la corte de la sharía más próxima la corte aceptó la demanda y ordenó al genio a ir a declarar la familia testificaba que el genio no les dejaba en paz y que quería expulsarlos del que había sido su hogar durante cinco largos años. El juez superior de la corte dijo tenemos que revisar este caso y verificar la veracidad de éste a pesar de lo dificultoso que es siquiera considerarlo. Aunque dijo que se procedería a una investigación no anunció el castigo que se le aplicaría al genio en caso de ser considerado culpable. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias.